...man aquí. Tenemos la suerte de contar con Begoña Oro para esta última sesión. Begoña Oro es un exponente indispensable en el conjunto de la literatura infantil y juvenil en España. Os diré como datos que en las ventas de los libros desde la crisis, lógicamente, el mundo editorial se resintió mucho. Pero el único sector que no acusó la crisis, tan aguda, por supuesto, fue precisamente el género de literatura infantil y juvenil. Pero es que a partir de 2015, todo el mundo editorial reporta que está otra vez en un aumento y en una progresión positiva de ventas. En ese sentido, fijaos que en los últimos datos que hay de ventas para toda España, el 11% de libros vendidos correspondió a literatura infantil y juvenil. Es decir, que se ve un renacer y un repunte muy importante, del cual, como digo, Begoña Oro es parte muy importante, responsable de ello... ...y le agradecemos muchísimo que haya podido venir a acompañarnos. Unas pinceladas de su biografía. Nació en Zaragoza. Estudió piano, derecho y humanidades y se especializó en edición. Durante años trabajó en el mundo editorial en Barcelona y en Madrid como editora y, más tarde, como responsable de comunicación. Experta en literatura infantil y juvenil y en fomento de la lectura, impartió talleres de lectura en España y por Centroamérica... ...bajo la firme creencia de que la lectura puede cambiar el mundo. Finalmente descubrió que lo que quería era contar sus propias historias y decidió que su aportación a la causa lectora... ...a la causa educativa, además, es una convencida, sería, sobre todo, escribir. Desde el año 2002 trabaja como escritora, traductora y ponente especializada en literatura infantil y juvenil y lectura. Ha colaborado en decenas de libros escolares y algunas de sus obras se han traducido al catalán, euskera, portugués, coreano, alemán... ...y, próximamente, turco, persa y lituano. Buenas noticias. Cientos de miles de niños, incluido su hijo, han comenzado a leer con libros de su autoría como Lecturas para dormir a un rey... ...en salada de letras, doce colores o la pandilla de la ardilla. Y han querido seguir leyendo con su colección de humor y misterio, Misterios a domicilio, en editorial RBA. Su novela juvenil, Pomelo y Limón, obtuvo el premio Gran Angular de 2011, concedido por la editorial SM. Y el premio H 2012, concedido por más de mil jóvenes. Ahí tienes un consenso juvenil impresionante. Su novela, Croquetas y Whatsapps, fue incluida en la lista de los diez mejores libros juveniles de 2013 en el país. Con la novela infantil, El niño del carrito, en 2015, quedó finalista del premio El barco de vapor. Ha sido también columnista del Heraldo de Aragón y autora de varios blogs. Es autora de libros de divulgación como La pubipedia o La pupistoria de la humanidad. Y de planes lectores como Superleo o el plan lector del centro Leotodo de SM. Es traductora de colecciones como Juni Jones, Eva y Beba, Didi Keidi o Kati Kazoo. Su intensa actividad de fomento de la lectura le lleva a viajar por toda España para tener encuentros con lectores. Fruto de un viaje profesional a Miami, escribió el libro Buenas noches Miami, que fue galardonado con el premio Eurostars, narrativa de viajes, en 2014. Además, ha vivido dos años en Dublín, cuya penosa climatología le ayudó a encerrarse aún más a escribir. Da pena unir esto a Dublín, pero bueno, te ha quedado eso muy en tu imaginario personal. Ahora en la Biblioteca Nacional la echan de menos. Recientemente ha publicado varios libros para prelectores, como Cuentos bonitos para quedarse fritos, Cuentos con amor para un mundo mejor, Día a día, letra a letra, de la A a la Z, o la colección El conejólico, Nico. Actualmente vive, escribe en Madrid. Se alegra cada vez que llueve y cada vez que ve a un niño con una ardilla rasi en la mano. Últimamente relata que le sucede más a menudo de lo que nunca soñó. Begoña, para finalizar, es autora independiente, ella sola, de unos 30 libros y además en colaboración de otros 40. Pero tiene un vínculo fuerte con todos los que estamos también en esta sala y es que ha trabajado mucho en libros de texto y precisamente en materia de comprensión lectora. Bueno, pues con vosotros, Begoña Oro, que tendrá todo el protagonismo de la sesión. Gracias. Perdón, que he pesado. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Siempre tengo miedo que no se me oiga. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación y gracias por la invitación porque es como que he conseguido realizarme en mi vida. Por eso pongo esto tan grande, lo de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo porque eso fue lo único que ponía en mi currículum durante muchísimos años. Yo he ido dando bandazos y tengo apuntados todos los cursos que hice en la WIMP, en la Menéndez Pelayo. Hice uno de Derecho Comunitario, otro de Relaciones Culturales entre España y Francia, otro de Periodismo, otro de Literatura Comparada. Estuve en un encuentro de editores, o sea, como vosotros, matriculada, tomando apuntes. Otro de Animación a la Lectura. Hice hace no tanto uno de Profesora de España como Lengua Extranjera, de L, estoy titulada por la Menéndez Pelayo. Y hice uno de Guión, de Adaptación Cinematográfica de Obras Literarias. Y el verano anterior no, el otro. Hice mi último curso en la Menéndez Pelayo, que fue el curso de un taller de autoficción con Milena Busquets, la autora de También esto pasará. Y hoy estoy dando, o sea, no, estoy clausurando un curso de la Menéndez Pelayo. Entonces, como, no me lo creo. Y estoy muy contenta. Y también un poco yo creo que por la trayectoria que os he contado de todos los cursos que hice en la Menéndez Pelayo, habréis visto que esto mío no ha sido una vocación de, yo desde pequeñita quería ser escritora, ¿no? He hecho muchas otras cosas, me he interesado por muchas otras cosas. Antes de llegar aquí, seguramente porque no tuve una profesora como Mónica, que dijera a mis padres, tenéis una novelista en casa. Y yo no sabía que se podía hacer esto en la vida, que se podía ser escritora, si no me lo habría planteado antes. Entonces, puedo decir que después de eso, haber trabajado en muchas cosas y sobre todo como editora, he acabado siendo escritora. Yo no sé qué es lo que os viene a la cabeza cuando pensáis en un escritor, una escritora, pero querría que hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Que cerráramos los ojos un momento y pensáramos, imagináramos a un escritor o una escritora concreto o concreta, ¿vale? Oye, eso no los cierro yo. ¿Sí? ¿Lo habéis pensado ya? Bueno, pues a ver si se parece a esto. Sucede que en el imaginario de casi todo el mundo, los escritores somos gente a la que nos pesa la cabeza. Y os lo voy a demostrar, porque a lo largo de esta presentación vais a ver muchos escritores y escritoras y todos aparecen tan que así, sujetándose la cabeza. Esta es una escritora, es Virginia Woolf. Y uno diría que a los escritores no tendría por qué pesarnos la cabeza, sino todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hacemos es volcar lo que tenemos en la cabeza, en un libro, y a quien debería pesarle a partir de ahí es al lector, ¿no? Porque la vaciamos un poco en nuestros libros. Lo que pasa es que yo creo que nos pesa la cabeza de la preocupación, la preocupación de que nos entiendan, de que comprendan qué es lo que hemos querido decir. Y yo voy mucho a colegios y me hacen muchas preguntas. Y algunas están bien y otras no tanto. Y hay una pregunta que odio todavía más, que me pregunten cuántos años tienes, que me la hacen mucho. Y es, ¿qué has querido decir con tu libro? Que me van a decir, esto, lo que he dicho, porque lo que he querido decir con mi libro lo he dicho con esas palabras. Y me he descuernado para saber qué palabras utilizar para decir eso. Y no te lo quiero explicar ahora con otras. No, no, es que he usado esas, y eso es la literatura. Saber qué palabras utilizar para hacer llegar un mensaje. Y además, no hay una respuesta a eso. Y además, ¿qué más da lo que yo haya querido decirte? Lo que me importa es lo que tú hayas entendido. El significado que tú construyas a partir de mi libro. ¿Cómo te ha resonado a ti? ¿Qué tiene que ver con tu vida? Lo que yo te he contado. Y ahí es donde nos encontramos. Pero claro, eso es muy difícil de contar y de saber, primero, si nos han comprendido y cómo saberlo. Os quiero leer un fragmento, os voy a leer bastante, os voy a dar la turra, pero es que esto es un fragmento de la lectura. Y este es un fragmento de Momentos de vida, de Virginia Woolf, precisamente. Y ella cuenta un momento como una especie de epifanía, de comprensión lectora. Y dice, era una tarde de primavera y nos tumbamos, Nessa y yo, en el largo césped, detrás del frower walk. Había llevado conmigo The Goal in Treasury, que es como quien dice la antología de las mil mejores poesías en lengua castellana, bueno, en lengua inglesa. Lo abrí y empecé a leer un poema, instantáneamente, y por primera vez lo comprendí. No recuerdo cuál era. Fue como si se hubiera transformado en totalmente comprensible. Tuve una sensación de transparencia en las palabras que se da cuando dejan de ser palabras y se intensifican de tal manera que parece que se viven, se prevén como si expresaran lo que ya se está sintiendo, que de tan pasmada que intenté explicar la sensación. Dije torpemente, ¿se tiene la impresión de comprender lo que se quiere decir? Supongo que Nessa lo ha olvidado. Nadie hubiera podido comprender por mis palabras la extraña sensación que tuve, allí, en la cálida hierba, de que la poesía se convertía en verdad. Tampoco estas palabras expresan la sensación. Esto dice Virginia Woolf, que es escritora, que domina las palabras y que no sabe decirte con palabras que ha comprendido un poema. Así que a veces igual es que pedimos demasiado, porque ni siquiera los propios escritores somos capaces de hacer este ejercicio. Yo este curso he tenido la demostración más bonita que he visto en mi vida, y encima era con mi hijo, de comprensión. No era comprensión lectora, pero era comprensión, y os la quiero contar. Le estaba explicando yo a mi hijo el mínimo común múltiplo. Lo tuve que repasar yo primero, claro. Y de repente, no entendía ni papa, y se lo explico, busco otra manera de explicárselo, se lo vuelvo a explicar, y de repente se empieza a reír a carcajadas. Y me dice, perdona mamá, es que no puedo parar, es que lo he entendido, y cuando entiendo algo no puedo parar de reír. Imaginaos que la evaluación fuera esa, si nos reímos es que lo hemos comprendido, sería maravilloso. Pero desgraciadamente no es así, y vamos a ver cómo se hace muchas veces, aunque ya lo sabéis. Y esto además yo creo que nos puede llevar a alguna que otra reflexión. Esto es lo que encuentro en Google si pongo pomelo y limón, uno de mis libros. Búsquedas relacionadas con pomelo y limón. Pomelo y limón, resumen. Pomelo y limón, pdf. Pomelo y limón, personajes. Pomelo y limón, resumen, rincón del vago. Ficha técnica del libro pomelo y limón. Pomelo y limón, estructura. Pomelo y limón, leer online. Reseña pomelo y limón. Como veis, todo mal. O sea, todo es o cosas que me han mandado y que intento voy a copiar o voy a robar directamente, voy a coger el pdf. Croquetas y whatsapps, otro de mis libros que circula por los institutos. Croquetas y whatsapps, resumen. Croquetas y whatsapps, personajes. Croquetas y whatsapps, pdf. Trabajo, croquetas y whatsapps. Croquetas y whatsapps, resumen, rincón del vago. Croquetas y whatsapps, descargar gratis. O sea, robar. Croquetas y whatsapps, epub. Descripción de los personajes de croquetas y whatsapps. Y ahora quiero enseñaros qué pasa si pongo en Google, misterios a domicilio. Misterios a domicilio es una colección de libros que no entran en circuitos escolar. Por un lado, por precio, porque son los trabajadores en un día y en de breve. O sea, no entran en inscripción. Todos los alumnos tienen 14 euros o 15, me parece. No entra por precio y tampoco entra porque la editorial es RBA, que es una editorial que no tiene circuito comercial escolar, ¿no? Como pueda tener SM, Anaya, etcétera. Pues cuando pones misterios a domicilio, las búsquedas relacionadas son misterios a domicilio colección, misterios a domicilio 3, misterios a domicilio 2, misterios a domicilio 4, misterios a domicilio 1, misterios a domicilio opiniones, misterios a domicilio edad recomendada, misterios a domicilio Amazon. Los otros libros los quieren robar, yo lo llamo robar, a lo de descargar gratis. Estos preguntan por Amazon, ¿los quieren comprar? Y encima, además, nadie tiene ningún interés en los personajes, ni en la estructura, ni en la ficha técnica, sino que quieren saber las opiniones para ver si se lo leen o no se lo leen. Entonces, para mí es… A ver, de repente… Clarísimo, ¿no? ¿Cómo hace este libro en circuito escolar? También pensé, a ver, Begoña, si te vas a pasar de lista y resulta que esto sucede con Pomelo y Limor y con croquetas y whatsapps porque está dirigido a secundaria, mientras que misterios a domicilio es una colección para, digamos, cuarto, quinto o sexto de primaria. Entonces, hice la prueba y puse en el buscador un título de la serie naranja de Barco Agaport, que sería más o menos para esas mismas edades, que me gusta, que se suele prescribir, que es una autora que me gusta mucho, Anne Fein, y que es Cómo escribir realmente mal. Y esto es lo que pasa cuando pones Cómo escribir realmente mal en Google. Búsquedas relacionadas. Cómo escribir realmente mal, resumen. Cómo escribir realmente mal, PDF. Resumen del libro, Cómo escribir realmente mal, PDF. Cómo escribir realmente mal, resumen por capítulo. Ficha de lectura, Cómo escribir realmente mal. Cómo escribir realmente mal, resumen, rincón del vago. Cómo escribir realmente mal, SM. Cómo escribir realmente mal, barco de agua. Bueno, como yo soy buena persona y empática y maja, y sé que esto es lo que piden, en mi página web he creado un rincón para esto. No soy rincón del vago, pero sí que si veis, esto es un fragmento de mi página web, veis que pone, necesitas una biografía, aquí tienes una biografía, tal, 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 y luego pongo, necesitas un resumen. Y entonces, si tú pinchas ahí, en resumen, pues esto es lo que te vas a encontrar. Lo sentimos, aquí no hay ningún resumen, pero sí una buena dosis de ánimo para que leas. Ya verás cómo acabas enseguida. Veis que, a ver, yo también soy la primera preocupada, ¿no?, porque me entiendan. Y por eso a mi ponencia la llamé, me ha hecho escritora de la vida. ¿Me entiendes? También le pensé, ¿por qué es escritora? ¿Cómo se llama el libro de esta insigna de escritora? Ambiciones y reflexiones, que es lo que he venido a traeros. Bueno, una ambición, que es la de hacer lectores y muchas reflexiones. Además, lo pensaba cuando se oía en la mesa redonda, digo, no os voy a decir nada nuevo, pero traigo muy poquitas certezas. Pero también os he contado que yo he hecho un montón de cursos de la WIMP y este año he hecho tres mudanzas. ¿Sabéis dónde están mis cuadernos de la WIMP, estos que estáis rellenando con mucho entusiasmo? Es en el contenedor azul, pero porque a mí me gustaría que os quedárais con cosas, ¿no?, que os las llevárais puestas. Va a haber poco que apuntar, pero sí que quiero reflexionar con vosotros y compartir una serie de reflexiones. Claro, os he dicho que mi charla, y lo pone así en el programa, se llama Me ha hecho escritora la vida, me entiendes, pero es mentira. Mi charla tiene otro nombre y esto es casi como una costumbre que tengo yo. La primera vez que lo hice fue cuando me dieron el premio Pomelo y Limón. La entrega del premio Pomelo y Limón, perdón, el premio Gran Angular, es así como muy ceremoniosa, iba la reina y cuando me lo dieron, bueno, la reina entonces era princesa. Y te piden que prepares un discurso de un minuto y luego te piden que se lo mandes por adelantado, porque la Casa Real lo quiere ver. Y yo tenía un discurso súper guay. ¡Ay, están grabando! Es que me pongo a hablar así como una loca. Bueno, y no quería enseñarlo, porque el momento épico de mi discurso era cuando yo decía yo invito a todo el mundo a hacer lo que es, bueno, usted no, Alteza. Y pensaba, si pasa este discurso a la Casa Real me van a decir que cáscaras, ¿no? Y entonces les colé otro discurso, un discurso que nunca he llegado a leer. Y luego, pues, di el discurso de verdad. Es como aquí, que a Isabel le di un título que no es el título, pero porque pensé, es que le doy el título de verdad y me va a decir no. Y de hecho ya con este me dijo cuando le mandé el título, me ha hecho escritora de la vida, ¿me entiendes? Y me respondió muy amablemente, ¿sabes que los destinatarios son profesores, verdad? Y yo, sí, menos mal que no le di el otro. Bueno, en el discurso que no leí y que mandé a la Casa Real, yo hablaba de esta mujer, ¿alguien sabe quién es? ¿Quién? Exactamente, es Marie Curie, aunque cualquiera diría que es escritora, porque le pesa la cabeza y porque también escribió, sí, escribió bastantes cosas. Escribía, llevaba un diario, en abril de 1907, por ejemplo, escribe, hace un año, vivo para sus niñas, para su padre anciano, el dolor es sordo, pero sigue vivo, la carga pesa sobre mis hombros, cuán dulce sería dormir y no despertar más, qué cansada me siento, ¿tendré todavía el coraje de escribir? Marie Curie escribió mucho, y escribía muy bien, además, pero hubo un momento de su vida en que dejó de escribir, tuvo una depresión tremenda y se quedó sin palabras. Me hace mucha ilusión saber que antes de mí, el lunes, estuvo por aquí esta otra escritora, a la que también conocéis muy bien, que es Rosa Montero. Y Rosa Montero tiene precisamente un libro precioso, en el que, bueno, no sé si os hablo de él, intercala el duelo, su duelo personal, cuando murió su marido, con la vida de Marie Curie. Y quería leeros un fragmento de este libro, que es La ridícula idea de no volver a verte, porque habla de lo que os quiero hablar, de la comprensión profunda. Y dice, La literatura se dedica a dar vueltas en torno al agujero. Con suerte y con talento, tal vez consiga lanzar una ojeada relampagueante a su interior. Ese rayo ilumina las tinieblas, pero de forma tan breve que solo hay una intuición, no una visión. Y además, cuanto más te acercas a lo esencial, menos puedes nombrarlo. El tuétano de los libros está en las esquinas de las palabras. Lo más importante de las buenas novelas se agolpa en las elipsis, en el aire que circula entre los personajes, en las frases pequeñas. El verdadero título de mi ponencia, conferencia, lo que sea esto, es una frase pequeña. Y es esta. No corras. ¿Me lo habrías admitido? ¿Ah, sí? No sé. Y ahora quiero que hablemos sobre la pequeña frase, no corras, que la vamos a ver en profundidad. Y perdonadme porque igual me tomo alguna licencia literaria conceptual cuando hable de los tipos de comprensión, pero los escritores somos así, hacemos un poco lo que nos da la gana. Entonces, quiero primero analizarla así, literalmente. No me resistí a poneros este... Ay, necesito a alguien que me haga de alguien. ¿Alguien puede hacer de alguien? Doe un regalo. No sé. No sé. No sé. Sí. O sea, se trata de que leas conmigo... Ah, no, 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 no. Ah, bueno. De verdad, no, por qué no tengo nadie, que me haga de alguien. Monita, por favor, ofrecete. Genial, ven. Vale, Fernan, espera, a ver cómo lo hacemos para no taparlo y leerlo las dos. Desde aquí, ¿no? Sí. Ah, vale. Tú haces de alguien, ¿vale? Yo soy Selene. Selene, ¿a ti te gusta ligar? Sí, claro. Me encanta que las salsas queden bien homogéneas cuando cocino, ¿por? No, me refiero a... Ah, también me gusta que las cosas estén bien atadas, sí, por supuesto. ¿Y si yo intentase llevar contigo? ¿Por qué querías estar ligada? A ver, no voy a guardar cercanazos. Me voy a una cosa con la que nos podamos ligar. No sé. Las papas están a dos. Gracias. Bueno, me encanta poneros esto, sobre todo para presentaros, si es que no las conocéis ya, a Iria Geparente y Selene M. Pascual. Son dos autoras que son representantes de, bueno, pues de una nueva generación de autores millenials, son muy jovencitas, y que están enganchando a muchísimos jóvenes a la lectura. Escriben sobre todo literatura fantástica, y es también fantástico verlas actuar en las redes. Os recomiendo, si tenéis Twitter, que las sigáis, porque además es increíble la labor que hacen de fomento de la lectura. Se toma muy en serio la literatura juvenil, dan muchísimas recomendaciones, y también de fomento de la escritura. Apoyan mucho a gente joven que está empezando a escribir. Iria, además, es activa y muy activista en temas de feminismo y de LGTB. Bueno, pero vamos a lo que vamos, que era analizar, desde un punto de vista de comprensión literal, la pequeña frase, no corras. Claro, yo pensaba. Si ponemos en el programa, a ver cómo era esto, pausa, y luego, no corras, pues podría pasar esto, ¿no? Que nos lo tomamos literalmente y decimos, jo, qué rico este sospir en el Daniel y esta horchata, pues nos han dicho que no corramos, ¿no? Y todavía estaríais llegando. Esta sería una manera de verlo. No corras, también habría estado bien tenerlo yo delante como título de la charla, como recordatorio para mí, porque tengo varios problemas a la hora de dar charlas. Uno, que soy escritora, y los escritores somos lentos, al menos yo puedo hablar por mí, soy lenta procesando, necesito mi tiempo, y soy tímida, y me cuesta esto. Y luego, por otro lado, me cuesta mucho enrollarme, meter paja, o sea, soy como muy sintética, que eso está muy bien cuando te dedicas a la literatura infantil o cuando haces columnas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando escribía en el periódico que me daban dos mil caracteres, pues era como, me sobraban quinientos. O estoy muy acostumbrada a hacer las entradillas del libro de texto de ciencias. Tienes cuatrocientos caracteres, estupendo, a mí dame pocos, porque necesito pocos. Entonces, entre que me cuesta rellenar así por rellenar, y luego que hablo muy rápido. Una vez he ido a charla con Christian Galvez, que es escritor también, ha escrito varios libros sobre Leonardo da Vinci, y me dijo que podría presentar yo la parte del rosco. Es otro de mis hitos de la vida, junto a la clausura esta. Entonces, podría tomarlo así también, ¿no? O también, no corras, tomado así literalmente, podría ser como una especie de manifiesto anti-running, ¿no? Y una reivindicación de la slow life y todas estas cosas. Que yo no sé por qué lo decimos así todo en inglés, que parece que es más guay, en vez de correr y vida lenta. Claro, es que cuando lo traduces da un poco de vergüencita ajena, que es como una prueba que deberíamos hacer. Porque yo, puestos a reivindicar la slow life, lo haría con las palabras de Gloria Fuertes, ¿no? Que tiene este poema y dice, La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio, para paladear el ir llegando. Y ya vamos llegando al siguiente significado de no corras. ¿Qué es este? Hay veces que en temas de lectura corremos mucho. Y alcanzar la competencia lectora plena es un ir llegando extensísimo. Alcanzar la competencia lectora plena es un trabajo de muchísimas, muchísimas horas. Y no podemos tener prisa. Llegaremos o no, o nos quedaremos aquí. Pero hay que tomárselo con calma, ¿no? Hay veces que pedimos a los alumnos que lean muy pronto. O que lean cosas para las que no están preparados. Aunque luego ya volveré sobre esto y puede que diga lo contrario. ¿Vale? Aviso. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el caso de esta niña finlandesa. Parece Melania Trump leyendo Oh, the places you can go, de Dr. Seuss. Pero en realidad es una niña finlandesa que acaba de alcanzar la madurez, su cerebro, para empezar a leer. Bueno, sabéis, ¿no? Que en Finlandia los niños empiezan a leer más tarde. También es verdad porque seguramente en los patios de colegio de Finlandia no habrá una madre diciendo, pues, Marcus, ya lee. Y el tuyo, ¿cómo va? Y no hay esa cadena de presión que tenemos de padres que presionan a profes de infantil, de profes de primaria, a ver cómo me los traes. Y deberíamos tener menos prisa para llegar lejos. Porque es verdad, y esto lo decía Teresa Durán y me parece interesantísimo, que muchas veces la lectura es la primera experiencia de fracaso que tienen los niños. Hasta ese momento les habían pedido que anduvieran y, bueno, tardarían más o menos, pero acabaron andando. Comer, pues iban comiendo y tienes que introducir y comieron. Y de repente les piden una cosa que no les sale. No les sale porque igual al principio es muy difícil o porque ese niño todavía no está preparado para leer. Entonces, asociar la lectura a una primera experiencia de fracaso es terrible. Entonces, yo, por ejemplo, como escritora tengo mucho empeño en quitar obstáculos gratuitos. Soy muy consciente de que quiero convertir esa primera experiencia en una experiencia placentera. Escribo libros para lectores de primero y segundo de primaria, toda la colección de Rasis para esa edad. Y cuando escribo esos libros pienso y repienso mucho cada frase para decir, bueno, si puedo decir esto de una forma más sencilla, lo voy a hacer. Voy a intentar que sea todo lo literario posible, pero no voy a complicar la vida por complicarla. Yo creía que escribía sencillo hasta que me hicieron un encargo, que fue este. Este es un libro de la pandilla a la ardilla y me dijeron, bueno, ahora queremos hacer una adaptación a lectura fácil. Lectura fácil, no sé lo conocéis, es un sistema que se ha ideado para niños que tienen dificultades de aprendizaje o discapacidad intelectual. Hay una serie de recomendaciones de la IFLA y yo recibí una hoja de estilo con un montón de cosas que debían cumplir. Desde, por ejemplo, que las frases siempre contuvieran sujeto, verbo, predicado, en ese orden, eliminar puntos y seguido, todo tenía que ser puntos y aparte, convertir los diálogos en acotaciones, introducir más diálogos, toda una serie de detalles, o sea, a veces son más detallados y a veces son más estructurales, para hacer el texto lo más accesible posible. Porque la idea con estos libros era que niños, algunos podían ser, se hizo además una prueba de validación. Fuimos a un aula con niños con síndrome de edad, un autismo, un niño inmigrante que acaba de llegar y que todavía no dominaba el idioma y se probaba si realmente funcionaba esta adaptación. Quiero enseñaros una muestra. ¿Alguien la quiere leer? Así bebo, que soy boca secamán. ¿No? Ah, no se lee. Vale, bueno, pues eso leo yo. Dice, al día siguiente, os iba a regalar un libro a quien lo leyera, ¿eh? ¿Sí? Aquí lo podéis leer. ¿No? Lo regalo. Es que así no lo llevo en la maleta. Bueno, pues luego lo sorteo. Al día siguiente, cada miembro de la pandilla de la ardilla trajo algo para consolar a Rassi. Cada uno había pensado una forma distinta de hacer que se sintiera mejor, menos sola. El primero fue Aitor. Le había traído una ardilla de peluche. Rassi la miró, la olió meneando la naricilla y volvió a esconderse en su sombrero. Esta es la versión primigenia, digamos. Y esto adaptado quedó así. Al día siguiente, cada uno intentó consolar a Rassi. Primero lo intentó Aitor. Mira, Rassi, mira lo que te he traído. Aitor tenía un muñeco en la mano. Era una ardilla de peluche. Rassi la miró y la olió, pero volvió a esconderse en su sombrero. El muñeco era una ardilla, pero no era una ardilla de verdad. A mí me gusta muchísimo este proceso porque, aparte de que aprendí un montón y me hizo replantearme, y ahora muchas veces escribo y digo, uy, esto lo podría escribir más fácil. También yo tenía el miedo de perder literatura con esto. O sea, si tenía tantas, tantas restricciones, al final una de las restricciones es no dobles sentidos, que a mí eso me mataba, porque prácticamente casi todos los chistes, los gags, se eliminaban con esa orden. Pero también es una oportunidad para la poesía. Y yo al final estoy más contenta con este libro, con el adaptado, porque esto de el muñeco era una ardilla, pero no era una ardilla de verdad, se convirtió en una especie de estribillo que aparecía a lo largo del cuento y, bueno, pues al final fue una oportunidad para mejorar este libro y encima hacerlo más sencillo. Bueno, aquí tenemos a otra niña que menea la naricilla, como Rassi, pero está en una situación de lectura distinta. Lo que está haciendo es leer un libro sobre el universo. Os decía que mi obsesión es eliminar obstáculos. Soy muy consciente de que hay una rueda entre competencia lectora y motivación lectora, que si hacemos leer cosas que no pueden leer, no van a querer leerlas. Entonces, hay veces que hay que tener muy en cuenta ese nivel de competencia lectora, pero eso nos lo podemos saltar a la torera cuando la motivación lectora es muy, muy alta. Todos conocemos el ejemplo de niño apasionado por los dinosaurios, que tiene una competencia lectora bajita, pero lo que necesita ya es el libro para 12 años, la enciclopedia enorme. Esta niña está leyendo un libro de astronomía y está diciendo vaya, este dibujo debe reflejar Cassiopeia en noviembre porque se ve a la perfección su asterismo típico formado por Kaf, Shedder, Zirrubak y Selin. Porque la niña sabe latín y tiene una motivación lectora brutal hacia el tema del universo. Entonces, tenemos que contemplar estas dos cosas. Por un lado, si no hay una gran motivación lectora, darles libros con los que se sientan seguros. A mí no me importa que lean The Crazy Hacks o La Diversión de Martina, si eso va a hacer, un niño que tiene dificultades lectoras, va a hacerles sentir que están ganando competencia lectora. Y por otro lado, si tienen mucha motivación lectora o si nosotros le damos esa motivación lectora, como contaba Mónica, que tú puedes llevarles a cosas que son en principio difíciles, que escapan a su motivación lectora, si aumentas esa motivación lectora. Ay, esto se lee muy poquito, ¿verdad? No, no se lee. Vale. Creo que lo importante a la hora de ver qué damos a leer, teniendo en cuenta eso, la motivación lectora, la competencia lectora, es pensar que ese libro sea para ti. Esta foto la hice la semana pasada, en un pueblo que no os voy a decir cuál es, porque es muy bonito y no va nadie y quiero que siga siendo así. Fui a llevar la basura y me encontré en el contenedor este cartel que dice, ah, sí, lo voy a leer porque está aquí. En ese contenedor, debería decir en este, pero pone en ese, en ese contenedor se puede tirar basura en general, pañales. Al lado había otro contenedor, este. Y en este contenedor ponía, no tirar pañales. Claro, cuando leí los dos carteles dije, vale, estos carteles no son para mí. En ese pueblo viven 15 personas, todos ellos ancianos, no dependientes, no tan achacosos como para... Y acaba de llegar una familia nueva con un bebé. ¿Para quién eran esos carteles? Pues no eran para mí. Y hay veces que los textos son así, textos que sentimos que no son para mí. Y hay otros textos que sentimos, este texto, este libro, está hecho para mí. Por eso, yo cuando hablo de fomento a lectura, me encanta, reivindico el verbo atañer. Porque yo creo que lo que tenemos que buscar son libros que les atañan. Atañer es llegar a tocar. Ahí vemos, en la Capilla Sixtina, esta es la imagen en la que Dios está a punto, va a llegar a tocar a Adán y darle el chispazo de la vida, que se llama así, que suena como a Coca-Cola, pero lo llaman así los expertos en arte. Y eso es lo que yo creo que tenemos que intentar hacer. Darles ese... Que a veces no llegan ellos solos, y somos nosotros, no los que tenemos que intentar hacer que llegue ese chispazo de la vida. Yo a veces siento que he llegado a tocar a mis lectores, y es... Bueno, es lo más. Lo veo cuando veo cosas como esta. Esto es, bueno, una chica en Instagram que puso, esta es mi novela, y todos esos post-its pequeñitos son sitios en los que nos hemos encontrado, esta lectora y yo. Y lo sé, porque yo como lectora no pongo post-its porque soy más cafre y lo que hago es doblar esquinitas. Y por los dobles de mis esquinitas me conoceréis. Y coges un libro mío, un libro que yo haya leído, y cuantas más esquinitas dobladas tienes, es que más veces he estado haciendo así delante del libro, ¿no? Y me he encontrado con el autor en ese libro. Claro, yo sé que a veces me ponen mis libros como lectura obligatoria, y lo agradezco mucho. Y sí que creo que se puede sacar cosas buenas de eso, de una lectura conjunta de un mismo libro. Pero también al mismo tiempo soy consciente de que no todas las personas somos iguales, no todos los alumnos son iguales, no todos los lectores somos iguales, y no a todos nos puede gustar el mismo libro. Por eso soy muy partidaria de iniciativas que respeten la libertad de elección del lector. Por ejemplo, no sé si habéis hablado de ella, pero me encanta. Hay una iniciativa de la librería París, es una librería de Zaragoza, que se llama Toma y lee, y lo que hacen es, hay una chica muy joven, que además es una de las componentes de la revista El Templo de las Mil Puertas, que es una revista de referencia en literatura juvenil, donde hay recomendaciones entre iguales, entre gente de 15 a 20 y pico años, y Nerea, que es esta redactora, una de las fundadoras del Templo de las Mil Puertas, va a los institutos con una maleta llena de novedades, y empieza a hablar con los chavales, y qué os gusta, y qué nos gusta, y qué series, qué películas, tal, y les va presentando y les va recomendando al hilo de sus gustos, no gustos lectores, o no necesariamente lectores, sino gustos vitales, intereses vitales, pues todo lo, les va presentando las novedades, y luego la biblioteca, pues compra, compra o se encarga a aquellos que más han gustado, entonces ese tipo de iniciativas me parecen muy, sobre todo que respetan eso, la individualidad de cada uno, que somos distintos como lectores. Llegamos ya a la última parte de este examen del no corras, vamos a analizar la pequeña frase de no corras desde un punto de vista de la comprensión crítica, ¿alguien sabe quién es esta persona? Si alguien lo sabe, bueno, es que le regalo, bueno, iba a decir el móvil, ¿no? pero no, ¿no? Pues os voy a dar una pista. Es una de las dos personas que aparece en esta foto. ¿No? ¿Es la niña? ¿O el padre? Bueno, os voy a dar otra pista, pero es casi una pista falsa, pero me hace ilusión darosla porque es como que, fun, todo se une. Este padre sale aquí con su hija cuando es pequeña, pero esta niña crece, y cuando esta niña crece, este padre le escribe cartas. Estas cartas se acabaron publicando, se llaman cartas, bajo el nombre cartas a una hija, las publicó hace no tanto Alfa de Cai, y en una de las cartas dice el padre a la hija, Madame Curie progresa, y es un alivio estar trabajando en una película que no despierta ningún interés a los censores. Será una película relativamente discreta, pero cuanto más leo sobre esta mujer, más seguro estoy de que fue una de las personas más admirables de nuestro tiempo. ¿Quién pudo estar trabajando en el guión de Marie Curie? Yo tampoco tenía ni idea. Es, y es la misma persona que sale en esta foto, travestido, es Francis Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby. ¿A qué es alucinante? Esto era en sus tiempos universitarios, participaba en un club de teatro, y en un musical salía de esta guisa. Entonces, este es Francis Scott Fitzgerald, y él sale ahí con su hija, a la que, ya os digo, escribió muchas cartas, y es curioso porque en esas cartas hablaba muchísimo de dinero. Estaba en todo el rato, en cada carta es como, te he ingresado no sé cuántos dólares, ¿qué has hecho con estos dólares? Muy pronto los has gastado, ¿necesitas más? Hablaba muchísimo de pasta, y luego otra cosa que hacía, le insistía en que se sacara el carnet de conducir, que tenía que conducir. Pero bueno, todos saben que Scott Fitzgerald quizá no era un modelo de padre, murió joven, entonces igual no tuvo tiempo para hacer esa recomendación tan típica que hacen los padres a los hijos, ¿no? Que más que, saca de carne de conducir, es, no corras, no corras, no corras. Os quería dar un contexto, un nuevo contexto para la frase no corras. Este es otro escritor que digo que está haciéndose pasar por escritora, no porque esté como Scott Fitzgerald, sino porque es Ketche, nunca se ha sabido pronunciar este hombre, es Ketche, Ketche, o algo así, el premio Nobel de literatura sudafricano, que usa en muchas de sus novelas un alter ego femenino, que es Elizabeth Costello, y tiene varias novelas en las que la protagonista es Elizabeth Costello, que es una escritora australiana. En el último libro que ha publicado, que son los siete cuentos morales, hay uno de los cuentos que se llama Una mujer que envejece, en el que Elizabeth Costello vive en Australia y va a Francia, va a Francia a encontrarse con sus hijos después de mucho tiempo, lleva años sin verlos, una hija vive en Francia y otro hijo vive en Estados Unidos, y todo apunta a que aquello es una encerrona para decirle mamá, estás muy mayor, Australia está muy lejos, vente aquí, que no te podemos cuidar. Os voy a leer un pequeño fragmento de ese cuento, dice Después de dejar el nido, los dos hijos han volado lejos. Si no fuera incorrecto, incluso se podría pensar que remontar a un vuelo para alejarse de ella. Cualquiera que sea la propuesta que quieren hacerle seguro será ambivalente, por un lado cariño y preocupación, por el otro urgencia sin corazón y el deseo de que llegue el final. La ambivalencia no debería desconcertarla, ha sido su medio de vida, os recuerdo que era escritora. ¿Qué sería del arte de la ficción si no existiera el doble sentido? ¿Qué sería de la vida misma si todo fuera cara o cruz y no hubiera nada entre medio? Y ahí es donde voy. En la comprensión crítica tenemos que ir al entre medio, ¿no? A esas, al tuétano de los libros está en las esquinas de las palabras que decía Rosa Montero. Y eso es a lo que intentamos ir cuando escribimos. Os estoy dando como una especie de pequeño paseo, pero ya vamos a llegar al tuétano del no corras. Antes voy a hacer otra parada en otro escritor, poeta, que os recomiendo, bueno, os recomiendo todo lo que os he estado contando, pero también os recomiendo mucho, si no lo habéis leído ya, Ordesa, el libro de Manuel Vilas. Y os voy a leer un fragmento. Dice Manuel Vilas en Ordesa. Mi padre nunca me dijo que me quería, mi madre tampoco. Y veo hermosura en eso. Siempre la vi, en tanto en cuanto me tuve que inventar que mis padres me querían. Tal vez no me quisieron y este libro sea la ficción de un hombre dolido, más que dolido, asustado. Que no te quieran no duele, más bien asusta o aterroriza. Acabas pensando que si no te quieren es porque existe alguna razón poderosa que justifica que no te quieran. Si no te quieren, el fracaso es tuyo. Bueno, yo entiendo el temor de Manuel Vilas, ¿no? Ese terror de mis padres me han querido, pero yo a Manuel Vilas le respondería con una frase de, de nuevo, Marie Curie, que es no hay que temer a nada en la vida, solo tratar de comprenderlo. Y yo le diría a Manuel, que además lo conozco, a Manolo, tus padres sí que te han querido. A mí mis padres tampoco me dijeron nunca que me querían y yo tampoco se lo dije. Hasta el 31 de diciembre de 2011. Lo tengo aquí fechado porque ese es, que era el último día del año, el año en el que publiqué en el Heraldo de Aragón, que es el periódico que leen todos los días mis padres que los reciben ahí en la puerta de casa, esta columna que os la voy a leer. Este es mi padre. Hola, papá. Perdonen que aproveche para saludar a mi padre, es que está a unas páginas de mí, hablando con el bailarín Miguel Ángel Verna. Daba la casualidad de que ese día mi padre salía en el periódico, también, por otras cosas. Es curioso esto de reunirnos aquí en las páginas del Heraldo en distintas secciones como en la realidad. Mi padre y yo hemos convivido siempre en secciones, en cuartos diferentes, a varios abrazos de distancia. Hemos establecido una distancia de seguridad desde la que mirarnos de reojo constantemente mientras parece que hacemos nuestra vida, una intensa vida profesional. De tanto mirarnos de reojo nos ha ido creciendo la distancia interpupilar y ahora tenemos los ojos separados como peces, como Julio Cortázar, como Jacqueline Kennedy. Mi padre tiene apellido y textura de metal, oro. Mi padre tiene un mensaje en el contestador de su despacho grabado con su voz. Parece la voz de un robot y dice, Luis, oro, puede dejar un mensaje. Please, leave your message. Pi. El pitido que sigue suena más humano que él. A veces se diría que mi padre no tiene corazón. Pero no es así. Igual que en los mandos a distancia hay un botón que enmudece el sonido de la tele, pero los diálogos están ahí, hay toda una generación que mantiene en sordina sus afectos. Incapaces de decir o hacer nada abiertamente afectuoso, van buscando excusas tontas para derramar el cariño. Parapetados tras un periódico, una maqueta de tren, una baraja o un ordenador, ponen la vida entera en una pregunta tonta sobre tu trabajo. Ellos, suelen ser ellos, que han trabajado tanto. Preguntan por tu cuenta corriente, para saber de ti. Porque cuenta corriente es cuéntame qué es de ti ahora y los números no son ambiguos. Hacen pasar el pudor por discreción, pero no es que respeten tu intimidad, es que no soportan la desnudez y te dejan ese pudor en herencia. ¿Cómo dices te quiero a alguien que nunca te lo ha dicho? Pues así, en una columna. Porque esto es esta columna, una incómoda declaración de amor a toda una generación que no sabe dejarse querer, impensable hacerla en persona. Y es también una manualidad, recórtenla. Donde pone mi padre, pongan el nombre o el lugar que ocupa en sus vidas ese ser querido que no invita a declarar ningún afecto. Igual es su padre y le sirve tal cual. Pi, déjenle un mensaje. Y tú, Luis Oro, o como quiera que te llames, capta el mensaje. Ah, y no me vengan con propósitos de año nuevo. Si son así, no cambien. Me muero del susto si mi padre me dice te quiero. Y los demás no pretendan cambiarlos. Es imposible. Además, los queremos así, aún así. bueno, no corras es una forma que tiene una generación entera de decirnos te quiero, ¿no? Porque a veces las personas ocultamos el sentido, el significado profundo de lo que queremos decir debajo de capas de palabras. Y eso es lo que hace la literatura también, ¿no? Busca decir las cosas que no podemos decir a veces con palabras. Y hay que ir como levantando velos, ¿no? Para llegar a ese significado profundo. A mí me hace gracia ahora que todos estamos trabajando tanto la inteligencia emocional y todo eso que me parece muy bien, pero es un escenario curioso y esto es una reflexión personal que hago porque estamos en el mismo escenario, en la misma pista de baile, pues es una generación que no ha dicho en la vida te quiero con otra que ha crecido así y así y unos niños que saben distinguir el desamparo de la tristeza, la irritación de la tensión y así a la Z todas las emociones y no sé cómo se lleva tanta claridad con la literatura que muchas veces lo que hace es bucear en todas estas cosas a las que no le hemos dado nombre porque bueno, hay un jardín que no pienso pisar ahora pero sí que voy a decir una frase que decía hace muy poquito Alberto Olmos un artículo que decía lo literal y el sexo ya se imaginarán que jardines no se llevan bien por eso existen los poemas de amor hay muchas cosas que no decir y la literatura trata de eso de las cosas que decimos y de las que no decimos y de las que decimos con otras palabras yo debo decir que mentí un poquito en la columna porque sí que dije una vez dije te quiero a mis padres no se lo dije se lo escribí se lo escribí y lo recuerdo perfectamente porque claro cuando haces una cosa una sola vez en la vida pues te acuerdas yo no me acuerdo cuando le dije te quiero a mi hijo la última vez porque somos unos pesados pero sí que recuerdo aquella vez en la que siendo niña escribí a mis padres os quiero y también recuerdo que después de mandarlo de meterlo en el buzón tuve un momento de ¿qué he hecho? pero ¿qué les he dicho? qué vergüenza y aquella ocasión fue la primera vez que estuve fuera de casa mis padres me mandaron con una familia así muy loca a Inglaterra y yo tenía una sensación de desamparo orfandad soledad creía que me iba a morir de frío de hambre de todo no entendía nada y además no estaba con una organización sino porque me mandaron así como a la buena de Dios con una familia ¿no? y estaba allí en Inglaterra y recuerdo que fijaos lo mal que estaría que escribí a mis padres os quiero y eso os lo dice todo porque yo digo pensaba pues me voy a morir pues no sé se lo voy a decir ya pero sí recuerdo que en aquella situación a mí me salvó un libro hubo un libro en esos días que era para mí fue como esto yo lo abría y eso era para mí el libro que escribió esta escritora que es Frances Hodgson Barnett es la autora de El jardín secreto me lo regalaron mientras estaba allí en Sheffield y me lo regalaron en inglés The Secret Garden mi nivel de inglés era para que os hagáis una idea yo lo que más recuerdo de aquel verano era la impotencia que me entraba de no poder contar algo que había hecho porque no sabía cómo se formulaba el pasado en inglés entonces solamente podía hablar del presente tampoco sabía el futuro eso sí que era mindfulness total o sea imaginaos no sabía el pasado The Secret Garden no era una adaptación es un libraco es una novela y sin embargo yo tengo el recuerdo de que aquel libro bueno me salvaba la vida que yo iba por la noche me leía aquello que vete tú a saber lo que entendería y vuelvo ahora con el no corras a mí ese libro me salvó la vida y hubo otro libro que recuerdo especialmente que a mí me ha hecho escritora que fue Retrato de un artista adolescente de James Joyce yo estaba en segundo de BUP y un profesor de literatura nos hizo algo que en aquel momento era súper exótico y era ir a la librería o a casa y elegir el libro que queráis que es algo muy normal pero que en aquella época no lo era tanto y entonces yo busqué 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 y en casa había una edición de Círculo de Lectores en mi casa no se leía mucho se leía mucho ciencia ficción pero de mi padre científico pero entonces había la típica colección encuadernada así en bonito en granate como de piel y uno de los libros era Retrato del artista adolescente y yo que era una petarda y me creía un artista y era adolescente dije este libro es para mí me atañe James Joyce 14 años no entendí nada nada de nada pero hice unas fichitas muy monas sobre distintos temas y sí que recuerdo que de ahí entendí una cosa que Stephen de Dalus que era el protagonista era un artista y nadie le comprendía y estaba en un colegio con un sistema opresor los jesuitas y era muy desgraciado y yo también y allí nos encontramos James Joyce y yo y no entendí la mayoría de las cosas así que lo mismo que os decía antes de ¿vemos los libros que estén dentro de su ámbito de competencia lectora? pues no lo sé pues igual no porque a mí los dos libros que han acabado haciéndome escritora son libros que entendí al 20% este libro en inglés cuando yo no leía inglés y un libro de James Joyce de hecho esta es por ejemplo bueno os he querido mandar esta campaña que lleva muy poco por si yo lo he visto hace un par de semanas es una campaña de anagrama claro hay mucha editorial de literatura infantil y juvenil y como decía Isabel es que el juvenil se está veniendo muy bien y y claro no somos tontos y de repente dice en agrama uy voy a dirigirme a los jóvenes han creado esta campaña de ya tienes edad para leer esto y es esa invitación que a mí me repatea un poco lo de dar el salto como si lo de antes no valiera y luego han hecho una cosa un poco rara porque han colgado vídeos de chavales pues entre 16 y 21 años hablando de los libros un poco en la senda de los booktubers pero yo me da la sensación de que está bastante guionizado o sea los veo muy como actores no entiendo cómo no han cogido a booktubers de verdad que existen que los hay que ya tienen seguidores y de hecho el número de reproducciones de estos vídeos es que es incomparable con el número de reproducciones que tiene un booktuber son mucho más bajitos pero lo traigo pues como muestra de cómo a veces hay libros que no consideramos dar a leer a nuestros lectores y que podríamos tener en cuenta dentro de que dentro de la literatura juvenil hay excelentes propuestas no creo que sea necesario dar el salto que dice Anagrama bueno y todo esto nos lleva a que yo también soy escritora y soy escritora y yo acabé siendo escritora después de leer a Joyce y todas estas cosas y acabé siendo también madre y acabé siendo también una madre cruel que mandó a su hijo a un campamento sabiendo cómo sabía y eso que no necesitaba que me dijera te quiero porque ya nos lo decimos nosotros muchas veces pero cuando le mandé a campamento él no quería ir y me dijo vale está bien te dejo que bueno voy pero a cambio quiero que me escribas una carta cada día era un campamento donde estaban prohibidos los móviles no podías hablar con él por teléfono ni mandar mensajes ni nada solamente podías mandar cartas postales y y eso es lo que hice le escribí una carta cada día pero claro mi vida no da de sí tanto y si lo diera seguramente no sería para contárselo a mi hijo y dije no le voy a contar mi vida ¿qué voy a hacer? le voy a contar soy escritora una historia y pues en plan Dickens en plan Verne en plan Colodi que escribían por entregas dije pues le voy a contar una historia por capítulos y cada día le mandaba pues unos capítulos de esa historia y bueno a veces también escribía cartita cartita de esas de te quiero y corazoncito o estoy en la biblioteca y y así fue como acabé escribiendo algo que luego se convirtió en un libro que luego se convirtió en una colección pero os cuento esto para que veáis hasta qué punto lo que los escritores escribimos es algo que queremos hacer llegar a alguien porque lo que queremos hacer llegar lo va a contar con las palabras de John Berger que lo dice mucho más bonito que yo en un libro que se llama y nuestros rostros mi vida breves como fotos él habla de su visita a la oficina de correos y dice cuando vi tu letra en el sobre que tenía en la mano la mujer de la ventanilla oí tu voz oírla no era lo mismo que recordarla recordar es convocar el pasado allí en la oficina central de correos con el suelo de imitación de mármol que amplificaba el sonido de cada pisada del roce de los pies era a mí a quien llamaban una voz pertenece en primer lugar a un cuerpo luego a una lengua la lengua puede cambiar pero la voz seguirá siendo la misma reconozco tu voz antes de saber en qué lengua estás hablando en aquella oficina de correos pronunciaste el nombre que habías escrito en el sobre lo que oí sin embargo no fueron las dos palabras sino tu voz hay un efecto muy curioso y es que cuando la gente me conoce y me ha oído me lo dice mucho cuando leen mis libros los oyen con mi voz y me gusta porque cuando yo escribía a mi hijo quería hacerle llegar mi voz yo quería estar ahí y yo os doy las gracias a vosotros porque lo que hacéis es hacer llegar mi voz a vuestros alumnos así que como veis hemos hablado de no corras y hemos hablado de esa comprensión profunda de que un no corras puede ser un te quiero pero al final hemos vuelto al final sí que va a ser verdad que el título de esta charla es me ha hecho escritora la vida porque me ha hecho escritora la vida es algo que le robé que le plagié a Miguel Hernández esta frase es suya me ha hecho poeta la vida yo no soy poeta yo solo soy escritora y es una frase que le escribió en una dedicatoria no está en un poema está en una dedicatoria que hizo de un libro suyo a Vicente Alexandre le dijo a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres me gusta mucho que además esta frase dio nombre a una antología de poemas de Miguel Hernández que es esta que veis aquí y que se editó precisamente en formato de carta porque eso es lo que hacemos los escritores y eso es la literatura también cosas que queremos hacer llegar mensajes que queremos hacer llegar este libro si lo buscáis en Amazon os encontraréis con esto una triste estrellita os voy a leer porque es una opinión de Manuel Garayal de Martín qué pena la titula la reseña me encanta Miguel Hernández para mí es el mejor poeta español qué pena que el anónimo recitador de CD sea tan malo parece que no tiene alma leyendo unos versos que deberían elevarse es monótono aburrido desesperante tedioso hasta la médula carece de la más mínima emoción en fin no sabe recitar ni se emociona ni es capaz de emocionar a nadie es que eso puede pasar es que Miguel Hernández es un excelente poeta pero puede ser que no se haga llegar esa emoción o puede ser que sí y puede ser que estemos haciendo cosas cinco estrellas ¿no? y que estemos haciendo llegar cosas que son muy valiosas la estrella no es para Miguel Hernández es para para el mediador en este caso ahora claro después de leer esto a mí me da mucho apuro leer un poema de Miguel Hernández porque además yo tampoco me considero una especial recitadora de poemas pero lo voy a hacer os voy a recitar un fragmento de un poema de Miguel Hernández porque viene muy al caso y el poema se llama Cartas el palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo la gravedad de la ausencia el corazón el silencio oigo un latido de cartas navegando hacia su centro cartas relaciones cartas tarjetas postales sueños fragmentos de la ternura proyectados en el cielo lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo cartas que se quedan vivas hablando para los muertos papel anillante humano sin ojos que puedan serlo mientras los colmillos crecen cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta igual que un clamor inmenso la recibiré dormido si no es posible despierto y mis heridas serán los derramados tinteros las bocas estremecidas de rememorar tus besos y con su inaudita voz han de repetir te quiero aplausos aplausos bueno muchas gracias pero este es el final 1 este es el final 1 tengo un final 2 pero ojo me ha gustado tanto que esté por quedarme aquí queréis el final 2 o no si estaba muy bien así bueno lo del final 1 y el final 2 lo he copiado lo he copiado de una escritora a la que le habrá hecho escritora la vida o su profesora o de todo saber quién tiene 16 años y se llama Victoria Sánchez y ha ganado el primer premio en la categoría 15 a 18 años de relatos de la posada de hojalata está en este libro ya está feo acabar con esto así pero que se llama la cruda realidad pero también está bien que acabemos con la cruda realidad su relato que cierra el libro se titula Soledad y en él habla de un un niño que se siente niña un adolescente que se da cuenta de que ella es una mujer aunque ha nacido niño y como bueno sus padres no la apoyan y va recordando cosas de su infancia y todo el relato se cede mientras ella está en el borde de la ventana entendemos que de un piso alto y su relato tiene un final 1 y un final 2 y el final 1 dice esto lo ha escrito una niña una chica de 16 años una puerta se abre a su espalda vuelve la cabeza y ve a su padre sus ojos reflejan pánico abre la boca y la vuelve a cerrar por fin consigue balbucear vamos hijo déjate de tonterías que te vas a caer se acerca muy despacio la muchacha se mueve ligeramente y él se queda clavado en mitad de la habitación bájate de ahí ¿cuándo me vas a dejar de darnos disgustos? ella vuelve a mirar a la calle gira la cabeza y mira a soledad a los ojos esta le coge de la mano y con un leve impulso se lanzan al vacío el aire de la noche las envuelve y la chica se siente libre al fin final 1 final 2 una puerta se abre a su espalda vuelve la cabeza y ve a su padre sus ojos reflejan pánico abre la boca y la vuelve a cerrar por fin consigue balbucear por favor bájate de ahí de repente sus ojos iluminan y continúa hablando te quiero siempre te he querido estoy muy orgulloso de ti seas como seas me gustas avanza despacio hacia ella que se queda muy quieta la envuelve con sus brazos y despacio la arrastra hasta dentro de la habitación soledad ha desaparecido en este segundo final tenemos un padre que le ha dicho te quiero y tenemos una chica que una chica de 16 años ha escrito esto porque a veces no tenemos cerca un padre que nos diga te quiero pero siempre vamos a poder encontrar un libro que nos diga te quiero habéis hablado muchos libros para aprender para reflexionar para aprender a comunicarse y yo de lo que quería hablar era de libros para sentirse querido que creo que es algo totalmente necesario yo escribo para querer y para que me quieran y creo que eso es lo que tenemos que dar a nuestros alumnos mucho amor y gracias 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 después de esta maravilla en la que hemos como vivido en la literatura ha sido una atmósfera especial bueno todo traer a Begoña Oro ha sido especial porque no quería que desvelásemos nada ha sido un querer avanzar en contenidos en formas en título tal ella rodeaba por ahí si no no si y ahora lo entiendo lógicamente desvelar algo de esto hubiera sido absolutamente incomprendido tenía que ser ella y leerlo ella y hacerlo ella y así transmitirlo transmitirlo a todos nosotros bueno muchísimas gracias de parte de todos yo creo que os represento en este momento pequeño luego se las vais a poder dar por supuesto a ella en directo y comenzamos el debate le agradezco además mucho que los tiempos que hemos establecido los ha respetado absolutamente también o sea que tenéis tiempo por delante para hablar con ella antes de la clausura oficial todo tuyo bueno hola a todos mi pregunta es muy breve Begoña ¿qué has querido decir con esta conferencia? esto no es broma es broma es broma de verdad es broma bueno lo de los años ya bien no solamente quería agradecerte que nos hayas leído porque durante cinco días hemos estado hablando de la motivación a la lectura de cómo se puede motivar y yo recuerdo siempre una novela que escribí o sea que leí hace tiempo o en un libro que leí hace tiempo que he regalado mucho que es de Daniel Penac que se llama como una novela y él contaba que cuando los niños aprendían a leer dejábamos de leerle entonces yo creo que a los adultos a mí me ha encantado que nos hayan leído entonces yo creo que se nos olvida a veces que la lectura es compartida y que puedes coger a ese niño que tiene cinco o seis o dieciséis da igual y compartir esa lectura entonces y leer en voz alta y leerse el uno al otro entonces yo solamente no era una pregunta era un agradecimiento gracias por leernos y seguramente después de tanta teoría que también es necesaria con apunte o sin ello yo creo que nos ha emocionado y que vamos a recordar este libro que acabas de escribir para nosotros gracias gracias muchas gracias en realidad lo que quería decir es que no corráis ahora de vuelta a casa es que la usura no es no, no, no hola a todos y la verdad es que yo apoyo lo que ha dicho mi compañera mi amiga y estoy encantadísima del curso y el colofón lo has puesto tú terminando también voy a ser una dictadora tuya bueno, también no es una opinión es un agradecimiento con mis compañeros y una reflexión que quizás para motivar a nuestros alumnos lo que tengamos que hacer sea lo que has hecho tú aquí crear experiencias inolvidables de lectura en cada lectura que hagamos con ellos hola, goña me gustaría preguntarte porque me ha encantado la charla nos ha tenido a todos todo el rato centrados desde atrás hay veces que ves como la gente va perdiendo la atención en otras charlas aquí nos has tenido todos así y me gustaría pedirte como un favor personal que escribas literatura para adultos que por favor empieces a escribir literatura para adultos porque si eres capaz de hablar y mantener la atención de 60 personas en una conferencia de una hora yo no sé qué puedes ser capaz de hacer en un libro en una novela con una trama con unos personajes y te lo voy a pedir y te lo voy a pedir como un favor personal no sé si lo tenías en mente pero sí me gustaría dejarlo caer antes de volver a Madrid porque no sé si tendremos oportunidad de vernos en otra ocasión y bueno pedírtelo personalmente pues me hace mucha ilusión que lo hagas y me da muchos ánimos aunque debo decir que yo no sé por qué no lo hago o sea escribir para adultos porque en realidad cuando lo he hecho alguna vez me ha parecido tan fácil comparado con infantil y juvenil sabes que me tengo que andar con tantos o sea eso pensar esta palabra la conocen o sea cuando escribo por ejemplo cuando escribía las columnas era no tengo que pensar tantas cosas porque el distanio eres tú y soy yo pero ojo que bien gracias pues sí pasa que no soy tan buena haciendo tramas pero vale bueno Begoña muchísimas gracias la verdad que yo soy el que empieza a tomar nota durante cualquier ponencia pero me he quedado tan tan entusiasmado desde el principio tan conmovido que he dejado de hacerlo muchas gracias nos has emocionado a todos esto es una reflexión me he quedado con esa frase que has planteado al principio desde lo poquito que he anotado la lectura es la primera experiencia de fracaso para muchos niños entonces me uno a los agradecimientos de los compañeros y compañeras expresando pues como nos has conmovido y esta idea de provocar el amor por la lectura y de que ojalá después de este curso podamos dar la vuelta a este mensaje y si y si nos encontramos que nos encontraremos con muchos chavales que han experimentado esa primera experiencia de fracaso en la lectura seamos capaces de darle la vuelta así que bueno gracias por ser tan inspiradora Begoña gracias y por transmitirnos este mensaje y todos los mensajes de tu de tu presentación gracias aplausos ¿Quién quiere transmitir algo más? ¿Quién quiere transmitir algo más? ¿Quién quiere transmitir algo más? Carmen y eso es difícil en mí porque hablo muchísimo la idea inicial era haber hecho ahora una recopilación del curso un resumen pero es que quiero que vosotros y nosotros nos vayamos con la emoción que nos ha transmitido Begoña creo que ha sido un colofón bueno estoy todavía que estaba punto de llorar que lo sepa me ha emocionado muchísimo me ha parecido precioso y creo que que es lo mejor que nos vayamos todos con esta emoción que no hemos sabido transmitir y sobre todo una cosa que yo creo que he aprendido con tu charla es que hemos estado hablando mucho de transmitir la pasión es que tú lo has vivido lo has vivido lo estabas viviendo y es que no era como el ejemplo para poder transmitir yo digo yo quiero sentir eso quiero sentir eso y pero eso es muchísimo gracias así que no quiero robar nada de tiempo ha sido un vero y placer teneros aquí aquí habéis sido un grupo maravilloso ha sido un curso que se ha hecho como sabéis todo salió la convocatoria muy tarde nosotros hemos tenido que trabajar contra reloj pero bueno aquí tanto el equipo de la web que ha sido maravilloso con todos nosotros como el Intef también que han trabajado maravillosamente y también quiero dar las gracias a mis compañeros a Jorge a Isabel y a todos los que han ido viniendo y algunos que no han podido venir pero que también nos han ayudado mucho a llevar a cabo este curso espero que os vayáis con una sensación positiva del curso ya os digo que para nosotros ha sido un verdadero placer que no olvidéis de la fase en red por favor que la emoción es muy bonita pero también necesitamos los certificados entonces bueno esto es un poco prosaico pero hay que decirlo si 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 tenemos el certificado también te da emociones luego para nuestra historia entonces no es el poder por favor y no sé si vamos a decir algo sobre precisamente esta fase creo que Pilar tenía que decir algo agradecer a todos vuestra la implicación en el curso la participación el entusiasmo bueno el compromiso que habéis mostrado durante toda la semana y también a la WIN la organización la oportunidad que nos ha dado de estar disfrutando plenamente tanto del curso como de la ciudad de Valencia y también a los compañeros del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por el magnífico programa que han diseñado y a todos los ponentes a Begoña Oro que está aquí en la mesa por las muchas cuestiones acerca de las cuales nos han hecho reflexionar y crecer y respecto a la fase en red recordaros que tenemos ya abierta la evaluación final del curso porque vuestras sugerencias son esenciales para que podamos mejorar en próximas convocatorias hemos ido publicando ya todos los materiales que teníamos disponibles con lo cual los podéis ver y descargar y no están todos porque bueno para algunos necesitamos un poco más de tiempo especialmente las grabaciones pero espero que cuando iniciemos la fase en red en septiembre estén preparados así que muy buen verano a todos muy bien gracias a todos gracias 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 gracias